Cinco maneras de matar al tiempo es un proyecto que nace desde circunstancias de intentar trabajar con mucha gente joven, bailarines de aquí de Cataluña para que puedan estar en activo. El espectáculo es solo dueto, pero hay que hacer diferente entre las cinco partes, los cinco episodios, los cinco capítulos. Hay historias que nacen sobre la gente, los dos bailes interactúan en el espacio, nace de cómo bailamos, cómo interactuamos y es un poco la magia para mí de la danza, del escenario, es que creamos historias para que la gente crea sus historias en su mente, que tú puedes venir al teatro o a ver la danza, tienes que saber muchas cosas, simplemente emocionas con lo que está pasando en el escenario. ¡Gracias!